Vamos a representar la función f de x igual a x cubo más 3x cuadrado. Pista para el final. Esta función 2x es así, ¿vale? x cuadrado es así. Y x cubo, una que tenga x cubo, vamos a ver cómo es. ¿Qué es lo primero que se hace? El dominio. El dominio es todo R. Esta no tiene problema de dominio, no tienen asíntotas, las polinómicas no tienen asíntotas. Yo hago siempre el límite cuando x tiende a más infinito y menos infinito para ver para dónde va a tirar. Para dibujarla bien. Esto tiende a más infinito y esto tiende a menos infinito, ¿vale? Y yo también hago los puntos de corte porque me van a ayudar a dibujar la función mucho mejor. Puntos de corte. Con el eje y. Yo... Con el eje y, x vale 0. Entonces solo tengo que sustituir x por 0 y me queda 0 al cubo más 3 por 0 al cuadrado es 0, ¿vale? Corta en el punto 0, 0. Y el eje x es más divertido. Los puntos de corte con el eje x se dan cuando y vale 0. Es decir, cuando f de x es 0. Así que tengo que resolver la ecuación. x cubo más 3x cuadrado igual a 0. ¿Qué hago? Bien, x cuadrado por x más 3 igual a 0. Y me queda que x cuadrado es 0, o sea que x es 0. Y x más 3 igual a 0, o sea que x igual a menos 3. Por tanto, los otros dos puntos de corte son el 0, 0, que coincide con este. Y el menos 3, 0. Ahora, ¿para qué sirve la derivada? Teoría. En x igual a 0, si f' de x sub 0 es mayor que 0, la función es decreciente en ese punto. Si f' de x sub 0 es menor que 0, la función es decreciente en ese punto. Y si vale 0, la función es, tiene un máximo o un mínimo. La derivada de una función está relacionada con la recta tangente. De modo que si yo tengo una función así, cuando crece, la recta tangente es así. ¿Cómo es la pendiente de esta recta? Positiva, ¿no? Cuando la función es creciente, la pendiente es positiva. Y la pendiente de la recta tangente es la derivada. Por eso, cuando la derivada es positiva, es creciente. Y cuando es decreciente, la recta tangente tiene pendiente negativa, porque va hacia abajo. La función es decreciente. En los máximos y los mínimos, ¿cuál es la pendiente de estas rectas? La pendiente de estas rectas, estas son rectas horizontales, serían una constante, k. Por tanto, la pendiente es 0, ¿no? Como la pendiente coincide con la derivada en ese punto, la derivada es 0. Se dice que tienen puntos de tangente horizontal. Los máximos y los mínimos tienen la tangente horizontal. Cuando va para arriba, creciente. Cuando va para abajo, decreciente. Entonces, ¿qué hago yo con una función polinómica para saber cuándo es creciente y cuándo es decreciente? La derivo. ¿Y cómo sé yo cuándo es creciente? O sea, cuándo es positiva y cuándo es negativa esa función. Pues esto es como hacer una inequación. Igualo esto a 0. Me da los puntos que son máximos y mínimos. Cuando la derivada es 0. Sería 3x por x más 2 igual a 0. Si 3x es 0, me sale el punto x igual a 0. Y si x más 2 es 0, me queda el punto x igual a menos 2. Por tanto, la función tiene máximos y mínimos en 0 y menos 2. Ahora, aquí la derivada vale 0. Si la derivada vale 0, aquí o siempre va a ser positivo al pasar al 0 por aquí o siempre va a ser negativo. Y aquí lo mismo, va a ser positivo o va a ser negativo. Aquí igual. ¿Cómo lo averigua? Pues elige un punto de cada intervalo, porque el resto van a tener el mismo signo. Aquí por ejemplo el menos 1, aquí el menos 3 y aquí el 1. Y sustituyo en la derivada, porque la derivada es la que me dice si es positiva es creciente y si es negativa es decreciente. Entonces sustituyo el menos 3 en la derivada, hago f' de menos 3. Sería 3 por menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3. Sería 27 menos 18, 9. Como este número es mayor que 0, quiere decir que todos los puntos de este intervalo, la derivada va a ser mayor que 0. Y por tanto, en todo este intervalo va a ser creciente. Yo le pongo una flechita así. No siempre, pero lo más seguro es que aquí me dé decreciente. De todas maneras, yo lo hago siempre. Y así me evito sorpresas. 3 por menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1 es 3 menos 6, que es menos 3. Efectivamente es menor que 0, por tanto en este intervalo la función es decreciente. Y hago f' de 1. f' de 1 sería 3 por 1 es 3 más 6, 9. 9 es mayor que 0, por tanto en este intervalo la función es creciente. Aquí hemos dicho que es decreciente y aquí es creciente. Esta información es más que suficiente para saber que son menos 2 y 0. Menos 2 tiene que ser un máximo y 0 tiene que ser un mínimo. ¿Qué bonito? Y qué fácil. La derivada igual a 0. Y lo que estoy aquí es estudiar el signo de la derivada. Veo cuál es el signo aquí. Aquí es más, menos, más. Creciente, decreciente, creciente. ¿Y ahora qué? Con toda esta información que voy a poner por aquí, voy a poner aquí, menos 2, 0. Aquí es decreciente, creciente, decreciente. Con toda esta información puedo empezar a dibujar la función. Me va a salir bien, bien, bien. Hoy voy a hacer una tablita de la función, no de la derivada. Ojo, cuidado. Para ver por dónde pasa. Yo siempre pongo menos infinito, es un límite, tiende a menos infinito. A más infinito, tiende a más infinito. Los puntos de corte son puntos de la función, también los voy a poner. Pasa por el 0, 0. Y pasa por el menos 3, 0. Y también pongo los máximos y los mínimos. El 0 ya lo tengo, que es 0, 0. Y sé que es un mínimo. Y solo me faltaría calcular por dónde pasa la función cuando x vale menos 2. Sería menos 2 al cubo, más 3 por menos 2 al cuadrado es, menos 8, más 12. Vale 4 y aquí tiene un máximo. Y ahora digo yo... A ver hasta dónde llega. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Menos 3, 0. Es este punto. Menos 2. 4. Es este punto. Que hemos dicho que es un máximo. 0, 0 es este punto que hemos dicho que es un mínimo. Yo hago así porque es un máximo y así porque es un mínimo. Y luego tiende cuando x tiende a menos infinito y tiende a menos infinito. Es decir, que tira por este cuadrante para abajo. Y más infinito x, más infinito y. Tira por aquí. Tiene que ser una cosa así. ¿Vale? Con eso tengo más que suficiente. Y ahora vuelvo al principio. Antes te puse que una recta es así. Una parábola es así. Y una que tiene grado 3, ¿cómo es? Esta no tiene ninguna curva. Esta tiene una curva. Y esta tiene dos curvas. Una y dos. Te puede salir o así o al revés. ¿Vale? Y si es de grado 4, tiene tres curvas. Y si es de grado 5, tiene cuatro curvas. Y si es de grado 6. Y así hasta el infinito. ¿Otra o no? No, ha estado muy fácil. No, ha estado muy fácil. Bien. Pier� es algo.